Este martes estuvo en Saltillo Andrés Vidal, director general de control y verificación del Instituto Nacional de Migración, como parte del equipo que acudió a realizar una reunión de supervisión y evaluación del trabajo que realiza la delegación en Coahuila, donde aprovechó para informar sobre el nuevo programa Corredor Emergente de Movilidad Segura, para evitar que los migrantes recorran el país poniendo en riesgo su seguridad o sus vidas. Que refiere el uso de autobuses por parte del Instituto Nacional de Migración, con el cuidado y la custodia tanto del instituto como de instancias de seguridad, como es Guardia Nacional, Sedena Marina y policías locales para el tránsito. Y este servicio que es gratuito y voluntario inició apenas el día de ayer, porque los días anteriores las personas habían preferido en la mayoría viajar por sus propios medios. Entonces, el día de ayer inició ese tránsito, es la entidad de Tamaulipas a donde llegará ese primer autobús. Explicó que para recibir este servicio, el único requisito es que los migrantes que entran al país por Chiapas o Tabasco, soliciten vía la aplicación CBP-1, una cita a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, solicitando asilo al país vecino, para lo cual deben trasladarse a algunos estados fronterizos de México, incluyendo Coahuila. El corredor tiene dos puntos de origen, Chiapas, Tapachula-Chiapas y Villahermosa-Tabasco. Las ciudades que tienen como destino son cinco estados de la República, que es Baja California, Hermosillo, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua. ¿Por qué esos lugares? Pues porque son los puntos donde están los cruces, los ocho cruces que Estados Unidos estableció para la recepción de quien tiene cita de CBP-1. Hablamos completamente de Piedras Negras entonces. Es correcto. El hecho de que no haya un camión en tránsito hacia Piedras Negras es porque en el sur no ha habido el número de personas que soliciten ese servicio. También estuvo presente Sonia Leticia Guardiola, titular de Migración en Coahuila, quien dijo que con este tipo de programas también se busca disminuir el flujo migratorio tanto en la frontera sur como en la norte y evitar que eso implique un problema o crisis humanitaria como la del año pasado. Informó para Telezócalo, Jesús Castro.